Hola, hola muchachos, bienvenidos a los tutoriales de Fabián, el publicista. El tema de hoy es... Repeticiones con profundidad. Vamos a utilizar la misma técnica de repeticiones que ya hemos visto en tutoriales anteriores, pero en este caso lo vamos a hacer con profundidad y hacia el infinito. Como pueden ver, se ve que es un fotomontaje súper profesional, se ve que es súper difícil, pero adivina qué. Es muy fácil. Y yo te lo voy a enseñar ahora. Listo muchachos, comencemos. Como siempre, primero lo primero, la fotografía. Fíjate que en este fotomontaje solo voy a utilizar una sola foto. En este caso me he puesto una hoja, un cuaderno, en frente del rostro, y por aquí es donde vamos a generar nuestra profundidad, nuestra repetición hacia el infinito. Solo esta fotografía y me voy a Photoshop. Vamos a crear una nueva capa, la voy a llamar Máscara. ¿Para qué es esto? Ya lo vamos a ver. En esa nueva capa que se llama Máscara, voy a activar la herramienta, voy a hacer la herramienta Pluma, y voy a empezar a crear un trazado sobre esa hoja que tengo en frente del rostro para poder empezar a crear mi efecto de repetición infinita. Vamos a hacerlo. He llegado a la parte de las manos. Fíjate lo que voy a hacer. No voy a silvetear las manos, voy a irme por este ladito acá, y voy a tener solo en cuenta esta partecita de aquí. Muy bien. Vamos a seguir por acá, acá, y listo. Termino mi trazado. Fíjate que cuando hago uso de la herramienta Pluma, lo que creo no es una Máscara de Selección, sino un trazado. Ahora, para convertirlo en Máscara de Selección, voy a dar clic derecho, y aquí aparece la opción que se llama Hacer Selección. Y en esta ventanita doy clic en OK, y ahí aparece nuestro caminito de hormigas, que es una Máscara de Selección. Genial. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a buscar la herramienta del bote de pintura. Voy a cambiarle el color a negro. No es necesario, puede ser cualquier color, no te preocupes por eso. En este caso voy a escoger negro y voy a dar un clic, y listo. Doy clic en el menú Selección de Seleccionar. Ahora voy a seleccionar la capa Fondo, y con Control-J o Comando-J, voy a sacar una copia de ella. Muy bien. La voy a poner, ahora la voy a arrastrar aquí en el panel de capas, la voy a arrastrar encima de la Máscara que ya habíamos creado. Y fíjate lo que voy a hacer. Lo que ahora voy a hacer es incluir esta imagen que se llama Fondo Copia, la voy a poner dentro de la Máscara. Para eso voy a poner el cursor entre las dos capas, y pulsando la tecla Alt, fíjate que este se torna, cambia, aparece una flechita negra, y cuando yo doy clic sobre él, esto lo que sucede es que la imagen Fondo Copia ha quedado dentro de la capa Máscara. Hasta el momento no vemos ningún cambio relevante, pero tú tranqui. Vamos a dar Control-T o Comando-T, para que aparezcan los botones reguladores del tamaño, y cuando empecemos a disminuir el tamaño, ahí sí ya vamos a empezar a ver los cambios que realmente queremos. Fíjate que todo está dentro de la capa Máscara, y fíjate que afuera no se ve más. Entonces vamos a empezar a organizar nuestro fotomontaje, muy bien, y lo voy a dejar aquí. Genial, cuando ya estoy a gusto con la posición, vamos a dejarlo ahí, pulso Enter, y listo. Pero ¿qué sucede? Fíjate que me está tapando las manos de atrás. Para poder solucionar eso, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la capa Máscara, y voy a crearle una Máscara de Capa. Acuérdate que esta Máscara de Capa lo que me permite es borrar, pero sin dañar la imagen original. Ahora, lo que vamos a hacer es que voy a disminuir la opacidad para que me permita ver las manos de atrás. Fíjate, aquí las tengo muy bien, ahí me ha acercado más. Genial. Y voy a utilizar la herramienta borrador, y la herramienta borrador, voy a darle clic derecho, le voy a bajar un poquito el tamaño, vamos a bajar otro poco más, muy bien, según el tamaño del dedo, y también le voy a aumentar un poco la dureza. Vamos a dejarlo aquí, vamos a ver qué sucede. Muy bien, de esta manera todavía sigue muy difuminado, así que vamos a hacer clic derecho, nos sale un poquito más de dureza. Eso, exacto. Y vamos a bajar otro poquito el tamaño, y lo que vamos a hacer es que, guiándome por el dedo, voy a empezar a borrar todo lo de la imagen superior, que viene siendo fondo copia, que me está ocultando obviamente el dedo, y que no debe estar ahí. Voy a empezar a borrar con mucho cuidado. Y listo, ahora sí me voy a alejar un poco, y fíjate que ahora sí estoy logrando ver las manos, vamos a aumentar la opacidad, y fíjate que ahí ya queda nuestra primera repetición. ¿Difícil? No, para nada. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a seguir haciendo esta misma repetición? Muy simple, muchachos, miren lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar con shift, estas dos capas, y con control J y comando J, vuelvo y saco una copia de ellos. Perfecto hasta ahí. Ahora lo que voy a hacer, es que voy a pulsar control T o comando T, y voy a empezar a hacerla más pequeñita, más pequeñita, acorde a la nueva hoja, que está aún más pequeña en esta parte, y lo que empiezo a hacer, es acomodarla, si se dan cuenta que ya está el corte de las manos, por eso no hay que volverlo a repetir, por eso estoy copiando la máscara también, para que no solo sea la imagen, sino también ese corte en las manos, para no tener que repetirlo, y así poco a poco, de un lado al otro, voy calando la imagen, hasta que ella va cayendo, y cazando, con los dedos que voy cortando, vamos a hacer un trabajito con calma, y listo, ahí tenemos nuestra segunda repetición, vamos a seguir haciendo más, más, más hasta el infinito, así que por esa razón, debo tener seleccionada otra vez, la imagen de arriba y la máscara, y con control J, comando J, saco una nueva copia, otra vez, control T o comando T, y voy a volver a repetir los mismos pasos, voy a hacerlo más pequeño, voy a acercarme ahora un poco más a la imagen, no se preocupen si empieza a pixelarse, recuerden que el pixel, es tu amigo, y ese te ayuda, a que sepas exactamente, exactamente dónde estás poniendo las imágenes, así que tú tranqui, si se empieza a pixelar, listo, ahí va otra repetición, vamos a hacer otra, vamos a seleccionar, y vamos a hacer un poco más, hasta llegar al infinito, comencemos, y listo muchachos, hasta aquí, me permite, porque ya se me está pixelando demasiado, la imagen, ya no me deja hacerlo más, vamos a ver si podemos, otro poquito, otro poquito, aquí está, este poquitico, y listo, hasta ahí llegamos, ese fue nuestro final, pero de aquí en adelante, podemos ver que acabamos de hacer, el paso infinito, genial, mira que rápido, que bien nos ha quedado, ahora, para finalizar, el fotomontaje, voy a utilizar la herramienta recortar, voy a quitarle estos lados, no son para nada necesarios, por aquí, muy bien, ahora lo que voy a hacer, es seleccionar, la parte superior, y algo que hago muchísimo, vamos a agregarle el paso alto, para enriquecer la textura, muy bien, vamos a hacer, control, alt, shift, e, muy bien, aquí queda, una nueva capa, la voy a llamar, paso alto, ahora voy a dar clic, en el menú filtro, otro, y aquí está, mi opción de paso alto, esta ya se la saben ustedes, vamos a dar clic en ok, y voy a ponerle, luz lineal, muy bien, fíjate, ahí estaba, sin textura, aquí está, mejor la textura, ahora voy a colocar, una máscara, una capa de ajuste, que se llama, mapa de degradado, muy bien, vamos a dar clic aquí, en el degradado, para abrir la ventana, y fíjate que, por defecto aparece una que es rojo verde, la voy a seleccionar, voy a dar clic en ok, fíjate como aparece, aparece muy, muy fuerte sobre la imagen, tú tranquis, porque aquí vamos a, desplegar los modos de fusión, y vamos a escoger la opción de aclarar, y le voy a bajar la opacidad un poco, para que no se vea tan fuerte, sobre la imagen, vamos a ponerle por aquí, 50, muy bien, y, listo muchachos, aquí tenemos, nuestro fotomontaje, de repeticiones con profundidad, difícil, para nada, amiguito, dale like, si el fotomontaje te gustó, y si tienes dudas, no dudes, déjame tus preguntas, en la caja de comentarios, suscríbete ya, a mi canal, y compártelo con tus amigos, de esta manera, me ayudas a seguir haciendo, más y más tutoriales, te ha hablado, Fabián el publicista, hasta la próxima mis amigos, chao chao,